En una temporada más que, como siempre, apostando con todo y con el apoyo de la Intendencia, brindando un servicio excelente para toda la Urizada, enclavado en este barrio. ¿Cómo viene la temporada? La temporada, excelente. Ya ha sido desde los años después de pandemia algo que ha venido creciendo. La gente se ha vuelto a animar a lo que es la piscina y el número cada vez se agolpa mucho más. La cantidad de alumnos que vienen a las piscinas en general en todos los centros barrios, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos aquí aproximadamente? De los formularios que nosotros entregamos acá, agotamos los formularios, ¿verdad? Pero concurriendo asiduamente estamos más o menos ya pisando los 300. El número exacto ha fluctuado un poco porque también se está dando el recambio de temporada de vacaciones. Entonces se anotan unos nuevos, otros que van saliendo, pero las clases progresando y el número se nota que crece. ¿Están atendiendo a personas de todas las edades? Con personas de todas las edades, exactamente. Hemos tomado niños de 4 años a prueba, porque lo que realmente nosotros empezamos son con niños de 5 años y después hasta adultos mayores y límite de edad. ¿Cuáles son los principales objetivos, propósitos que tienen? El primer objetivo que nosotros tenemos en esta piscina en particular es la seguridad de que sea una experiencia totalmente segura con profesionales de calidad, como estamos en todas las piscinas. En segundo lugar, que sea una temporada divertida, de que los niños entiendan que es un medio, que si bien no es el medio habitual de todos los días, porque nadie está en el agua todo el día, pero es un medio que lo disfruten, que tengan herramientas. Y en tercer lugar, todo el aprendizaje que conlleva lo que es la natación y las herramientas para tener la cantidad de espejos de agua que tiene nuestro país, la oportunidad de que puedan disfrutar sanamente con las familias, no solamente en lo que es acá la piscina, sino en las etapas vacacionales también. Seguramente es una gran motivación para ustedes ver los avances, principalmente los niños a lo largo de cada temporada. Exactamente, el avance en todos, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, como los compañeros como Azul, que este año me tocó volver a la piscina y encontrarme con este excelente compañero, así como los compañeros que están acá, excelentes colegas también, que brindamos un trabajo de calidad. Y lo que más nos llena justamente es ver el avance de los gurises, el apoyo de los padres también desde afuera, de toda la barriada, que hace que sea un lugar propicio para que ellos crezcan, ¿verdad?, en lo que es la experiencia de lo que es la natación. ¿Con cuántos docentes están trabajando aquí, personas que colaboran, si también hay pasantes? Bien, nosotros estamos, somos cuatro licenciados de educación física, también está viniendo otro compañero más por la tarde, y contamos con Azul Correa, encargado de piscina, que nos facilite, nos mantiene el lugar propicio todos los días con todos los materiales, la calidad del agua, el contacto con la gente, que es crucial, ¿verdad?, que nosotros estamos acá dentro del agua y Azul está afuera para todos, así como Florencia también, la compañera de Intendencia, que está también al pie del cañón para todo lo que nosotros necesitamos acá. Azul, el gusto es saludarte, bienvenido. El gusto es mío, bienvenido a ustedes, un placer tenernos acá para que vean esta hermosura, de paisaje, la piscina, el entorno, la verdad que es un lugar espectacular, acá en el centro del número 3, la piscina del hongo. Bueno, para ti, para Roy y a toda la familia del Canal 7, bienvenidos. Nos imaginamos que es un gran desafío mantener todo esto y estar jornada tras jornada arriba de la jugada. Es un primero, es un desafío, después es un placer, la verdad me siento a gusto acá, en esta nueva etapa de mi vida, y bueno, con los profes a cargo, que son espectaculares, la verdad, son los meses de la natación, digo yo a los compañeros, sí, la calidad del agua, toda la infraestructura de la piscina está muy bien, está a disposición de toda la ciudadanía, en el cual acá se están nucleando todos, tres barrios seguidos, se nuclea el barrio San Gabriel, la parte del hongo acá, la del barrio Bodol, el barrio Artigas, estamos todos, la verdad que es toda una familia, los vecinos de toda una familia ya son asidos a la piscina cada año. Azule, estabas acostumbrado a trabajar en equipos, en diferentes instancias, y destacabas un cartel que hicieron aquí en la piscina, contanos un poco. Sí, en el cual el año pasado, agarramos con los alumnos que terminaron el año para hacer un tipo cronograma, lo que significa piscina, cada niño puso de la P tal cosa, de la I tal cosa, de la N tal cosa, está allí cuando ustedes lo puedan disfrutar y todos los vecinos lo puedan ver. Muy bien, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes, agradecer, es un triunfo para, primero para la Intendencia Departamental, en su respectivo nombre, Agudición Esquerra, la Intendente, Secretario General, la Edición de Deportes, en el cual está Matías Grisuti y Oscar Pedroso, la verdad que es un triunfo total, porque cada año esto es, es un continuo avance de las piscinas públicas municipales, una necesidad básica para todos los niños y la verdad, a gusto. Gracias.